¿Qué pasa con los productos que queman grasa? Nos preguntáis acerca de los productos que queman grasa. Como bien sabéis, cuando llega la época de después de Navidad y cerca de verano, aparece una nueva revolución constantemente de productos que nos prometen acelerar el metabolismo, subir nuestra temperatura interna, los niveles de adrenalina para quemar grasa, pero tenéis que tener bastante cuidado. Muchos de estos productos lo que ocasionan es que nuestro organismo entre en estrés, libera adrenalina, libera noradrenalina, cortisol, etc. Y a corto plazo podéis acelerar el metabolismo, aumentar las tasas metabólicas, producir un aumento de quema de grasas, ¿vale? Perfecto. ¿Pero a costa de qué? A costa de una alteración del sistema nervioso y de las cápsulas supradrenales. Eso a largo plazo lo que puede conducir es a una fatiga crónica y que muchos de vosotros entréis luego en un cansancio, en una bajada energética y en una peor capacidad de oxidar, ¿vale? Como compensación de esa subida de adrenalina que habéis tenido a corto plazo. Yo soy más partidario de que intentemos acelerar el metabolismo de forma más natural. ¿Cuál es la primera clave? Intentar evidentemente jugar con la dieta, ¿vale? Pero bueno, como habláis de suplementos, si queremos irnos a suplementos que nos aceleren el metabolismo de forma natural, yo me enfocaría por los sensibilizadores a la insulina. Como es el ácido alfalipoico, pudiendo jugar entre 400 y 600 miligramos al día, jugando en el desayuno o antes de entrenar, para que vayamos a entrenar con una mayor sensibilización a la insulina. El cromo, jugando también entre 400 y 600 miligramos al día, ¿vale? El omega 3 también nos puede facilitar la sensibilidad a la insulina porque nos va a permitir que las membranas de las células musculares capten mejor la insulina. Y luego siempre algún extracto derivado del café o del té verde que nos pueda subir un poquito la adrenalina del cuerpo sin llegar a esas cotas tan elevadas como las que pueden producirnos algunos quemagrasas. Y evidentemente la maestra de todos estos productos, que es la carnitina. Yo prefiero decantarme por la acetil-L-carnitina, que no requiere hidrato de carbono para entrar dentro de nuestras células y que lo que nos va a producir es una facilitación en la entrada de los ácidos grasos libres que tenemos en nuestra sangre hacia el interior de la mitocondria para que se queme y se produzca ATP. ¡Gracias!